Hola como están mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video Oigan amigas el día de hoy tenemos un haul nuevo esta vez en colaboración con Rosgal Con ellos ya hemos colaborado varias veces en este canal Les recuerdo que aquí abajo en la caja de descripción les voy a estar dejando Todos los links de las piezas que les voy a estar mostrando en este video Así como un código de descuento para que lo utilicen a la hora de realizar compras en Rosgal El día de hoy vamos a estar viendo 6 vestidos, 2 blusas, 2 pijamas y 2 accesorios para ser más exactas joyería Y pues nada amigas sin más que decir vamos a comenzar La primera pieza es este vestido sin mangas color gris con un estampado de rosas Color como beige y como gris y pues pueden ver ahí todo el estampado verdad En la parte de aquí del escote es en B, trae estas 3 tiras que pues sujetan el mismo escote Es de tirantes, los tirantes son ajustables, el tipo de tela me gustó bastante Y tiene esta parte de abajo en terminación gris Lo que es la terminación del vestido es como en tipo cola de pato En la parte de enfrente es más corto Y pues nada amigas la verdad es que si me gustó No me gusta como se me mira pero si lo recomiendo Vamos a ver como se mira este vestido La siguiente pieza es este vestido Vean que bonito está, muy veraniego, muy fresco También es un vestido sin mangas En la parte de atrás trae un zipper En la parte de aquí de la cintura no estira nada No trae elástico La tela es como tela de vestir Así como de esa como que suena mucho No suena mucho pero está fresca La verdad está fresca Y algo que no me gustó de este vestido Es que no trae tirantes ajustables Por lo tanto a mi por lo general Yo siempre les ando subiendo todos los tirantes Porque soy como muy pequeña de esta parte de arriba O sea casi no tengo como torso ¿Saben cómo? Entonces eso es algo que no me gustó del vestido Aparte vean la terminación del tirante O sea como que ya era lo último de la tela O sea era el final del rollo de tela Y ahí se lo dejaron en el tirante Lo cual pues no me gusta mucho que digamos Lo bueno es que queda por dentro Vean hasta eso si pensaron en eso Y dijeron no vamos a dejarlo por dentro de la piel Por fuera no se nota Entonces pues se puede perdonar ese aspecto En cuestión del vestido me gustó mucho Como se me mira Sin embargo me queda un poco apretado De esta parte sobre todo Y pero en si el vestido es muy bonito Este tipo también de corte me gustó mucho Que es así como tipo corazón Me gustó muchísimo Vamos a ver como se mira este vestido Y vean amigas Creo que si me queda más apretado de lo que recordaba Cuando recién me lo medí Aquí está muy apretado Sin embargo pues nada más Lo levanto hacia acá Y ya ni quien se dé cuenta Que el vestido me queda apretado ¿Verdad? Pero lo que les estaba diciendo Es que este corte me gusta mucho Porque siento que favorece mucho A nuestro tipo de cuerpo Bueno por lo menos mi tipo de cuerpo Este tipo de corte así como en corazón Y que sea la terminación aquí como en corset Y luego ya caiga la falda así Me gusta bastante Siento que hasta cierto punto Te forma cintura en esta parte Me gustó La siguiente pieza es otro vestido Y este vestido a diferencia de los que les acabo de mostrar Es de tirantes Pero aparte trae una manga Lo cual ustedes y yo amamos Sí claro que sí Bueno las que no nos gusta mostrar tanto el brazo Amamos que traigan mangas los vestidos Y este vestido sinceramente me gustó muchísimo Incluso se los voy a volver a enseñar En otro haul de otra tienda Porque lo encargué doble vez Ya saben que luego no sé ni que encargué En las otras tiendas Y pues me llegan repetidas Pues lo voy a volver a mostrar Pero en sí amigas Este vestido vale 100% la pena Me gustó mucho el corte Que es como tipo batita así normal En la parte de abajo Tiene una terminación de holán Me gusta este tipo de manga Que es así sueltita Yo ya les he mencionado mucho Que me gusta este tipo de manga Y aparte trae aquí en el escote Estos listoncitos para O cordoncitos Para pues hacerle un moñito Este vestido trae un zipper En la parte de a un lado Para que lo consideren En caso de que les guste Que traigan el zipper Algo que no me gusta del vestido Pues yo creo que en todos Es lo mismo que no traen Un forro o un fondo Por lo menos en la parte de abajo ¿Verdad? Por lo menos estos que traen Así como corte aquí Que traen como este tipo De corte aquí De aquí hacia abajo Deberían de traer un fondo Para que no se nos esté Transparentando Y esta tela Si es un poco transparente Sin embargo Al ser una tela Con estampado Rosita Y diferentes colores Se tiende a disimular Cualquier cosa Que se te pueda Transparentar Los tirantes son ajustables Y este vestido Como ya les mencioné Varias veces Me encantó Vamos a ver Cómo se mira este vestido La siguiente pieza Es este vestido verde Vean amigas Algo muy diferente A lo que siempre Les muestro Diferente en cuestión De los colores Y los estampados Y en la parte De la cintura No trae elástico No estira El vestido Para nada La tela Es de chifón Y este A diferencia de todos Pues este ya sería El colmo Que no trajera Un fondo Verdad Este si trae Un fondo En la parte De abajo En la parte De arriba No trae Nada de fondo Por lo tanto Está totalmente Transparente Está solo El chifón Así Pero siento Que lo que es El holán Este del escote Como que disimula Esta parte Y no creo Que se te transparente Tanto lo que traigas Entonces Ah pues para que Lo consideren Nada más Y pues nada Vamos a ver Cómo se mira Este vestido Música 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 El siguiente vestido es este de cuadros amigas También algo muy diferente a lo que les muestro siempre Es un vestido de manga larga Un vestido como tipo camiseta así de cuello Y pues que les puedo decir Sinceramente no me gustó como me quedó a mi tipo de cuerpo En la parte de aquí de la cintura Trae unos listoncitos, unos cordones Para ajustarlo a tu cintura La manga larga se puede hacer tres cuartos Trae aquí un botón para ajustar lo que es la medida de la manga Y por acá adentro trae el listoncito para amarrarlo En cuestión de la tela y la calidad están de 10 Incluso es como tipo lino la camiseta Bueno, el vestido no estira nada Es así rígido totalmente Y la verdad es que este para verano Si en tu ciudad es verano y hace calor, calor No lo recomendaría tanto Aunque es un vestido medio corto Pero si en tu ciudad es verano Y no hace tanto calor Sinceramente sí lo recomiendo Está muy bonito, de muy buena calidad Vale la pena, sí Vamos a ver cómo se mira este vestido Amiga, según yo no me había gustado este vestido Cómo se me veía Sentía que me quedaba muy apretado Pero ya me lo estoy viendo bien Y no, sí me gustó Está muy padre Y yo creo también porque no tengo nada de este estilo Me gustó, me gustó Amigas, ya para terminar con la ronda De los vestidos, este es el otro vestido que les quiero mostrar Yo creo que fue mi favorito Está hermoso, me gusta la manga Que es así como abiertita, muy fresca Me gusta el corte que es así en UV Lo cual es muy favorecedor para nosotras Y sobre todo para mí que no tengo cuello Pues me alarga más esta parte Aunque sí he estado batallando De que de repente yo creo ya vieron algunos clips Donde se me anda saliendo el brasier Pero, y aparte yo le puse un segurito Aquí en la parte de adentro Para que no se me abriera totalmente Sinceramente lo siento un poco apretado Un poco no, algo apretado Pero siento que se disimula Se alcanza a disimular El vestido es como simulación envolvente Sin embargo el vestido está totalmente cerrado Bueno en la parte de acá sí está abierto Pero está cerrado, o sea no se amarra en ninguna parte Lo cual me gusta porque lo andamos batallando Para acomodarlos bien De que, de amarrarle bien lo que es el cinturón Y este viene totalmente cerrado La terminación del vestido es como en cola de pato Es más corto en la parte de enfrente Y nada amigas, la verdad es que me gustó Me gustaron los colores Me encantó, me fascinó Vamos a ver cómo se mira este vestido La siguiente pieza Es un conjunto de pijama Vean, esta es la camiseta Déjenla pongo bien Dice mi novio cuando la miró Oye, no se te hace que Le digo, ay mira mi pijama de Animal Print Y me dice, qué onda con esos fantasmas Que están ahí pintados O sea, totalmente parecen unos fantasmitas Vean amigas Están súper padres Está súper chistosa Y bueno, nos regresamos La tela súper rica Me encantó Incluso la camiseta Me gusta para utilizarla En el día a día Así de que Para salir a vlogs O al mercado Algún mandadillo Y así La verdad es que me gustó Bastante Viene muy amplia Y trae un Shorts En la parte de abajo Trae un shorts El cual se me hizo Un poquito reducido Sin embargo Si me queda Está muy De muy buena calidad Trae Está muy reforzado Si pueden ver Trae varias costuras Lo cual no es un elástico De esos que luego se andan volteando O saliendo Y así Este Listoncito del medio Es simulación Nada más No es de ajustar Ni nada Y yo creo Por eso viene tan reducido Así a simple vista Sin embargo Si estira bastante Y me gustó Está muy cómoda La verdad Si la recomiendo Incluso me gustó Porque lo que son Los shorts Traen Este Bolsas Y pues 100% recomendada Vamos a ver Cómo se mira Esta pijama La siguiente pieza Es otra pijama Pero esta vez En versión A bata O vestidito Vean Yo soy amante De las batas Para dormir Siento que Duermo más cómoda Más a gusto Más suelta Sin tanto Como elástico Algo que me esté apretando Y así Siento que una bata Para mí Es más cómoda Para dormir Aunque a veces Cuando te estás moviendo Si la aplastas Te quedas así Como atorada En la misma bata Pero bueno Esos ya son otros temas El punto es que Esta bata Que les puedo decir Está un poco infantil Pero me gusta Me gusta la tela Está súper rica Suavecita Incluso se siente Ligeramente Aterciopelada Y en cuestión Del diseño Son honguitos Los cuales Amigas Yo coleccionaba Honguitos Creo que ya les había Les había comentado Que yo coleccionaba Figuras de hongos Y pues nada Soy fan De esa figurita Ya saben Que luego Hay personas Que coleccionan Vacas Puerquitos Ranas Pues yo soy La persona Que colecciona Coleccionaba Más bien Honguitos Y luego Iban mis amigas De vacaciones Y me traían Honguitos O yo iba A una plaza O a un lugar Y veía una figura De hongo Y siempre La quería comprar Y pues nada También trae venaditos Trae algunos pajaritos Creo No sé que sean estos Ni siquiera se ve Si es pajarito O no Y algunos arbolitos La bata Es larga Es larga Y en la parte de abajo Trae una terminación De holán Lo que es La tela Estira bastante Y pues nada La verdad es que Si me gustó bastante Está súper cómoda Vamos a ver Cómo se mira Esta pijama La siguiente pieza Es esta camisa Blanca Amigas Es de esas piezas Que siempre has querido O que Más o menos Así por ahí Anda El estilo Que quieres De camiseta Blanca Y la encuentras Sin buscarla La verdad es que La encargué Dije a lo mejor No me va a quedar No me va a gustar La tela Esto El otro Y me encantó Está súper cómoda La tela La tela Es muy fresca Es una tela Que se siente Como de tela De vestir Pero de esa Como más Fresquita Como con más vuelo Lo que es La manga Es de como Tipo tres cuartos Pero a la vez La puedes hacer Un poco más corta Con este Y aquí viene Su botón En la parte De aquí Del escote Es en B Y también Trae lo que son Botones Y trae este diseño Como unos pliegues La terminación De la Blusa Es como tipo Batita Y sinceramente Me encantó Vamos a ver Cómo se mira Esta blusa Vean amigas Aparte Me encantó Esta blusa Porque la puedo Combinar Con diferentes Cintos Y lo que es La parte de acá abajo Queda sueltita Porque por lo general A mí me quedan Todas así Súper pegadas Entonces Me encantó Que quedara Como tipo Batita En la parte de abajo Para poderla Combinar Con un cinturón La siguiente pieza Es esta otra Blusa Amigas Ya es la Antepenúltima Pieza Y es una Blusa rosa Como tipo De vestir En la parte De los hombros Trae encaje Negro El cual es Totalmente Pues transparente En la parte De aquí Del escote Es en V Con una terminación También de encaje Muy bonita La manga La manga Es así Como terminación En holanzito Y en la parte De abajo Es así Sencilla Ahí está Al revés No había visto Es sencilla Y sinceramente Si me gustó Me quedó Súper bien Y pues nada Vamos a ver Cómo se mira Esta blusa Oh Y bueno Amigas Ya para terminar Les comenté Que les iba a enseñar Dos piezas De joyería La primera pieza Que les voy a mostrar Es este collar Yo y mis cosas Están infantiles Amigas Pero vean Qué bonito Está Es de ositos Como de tipo Las gomitas De pandas Y en la parte De arriba Trae otra cadena Que son estrellitas Vean Qué bonita Está La verdad Es que me gustó Mucho Sin embargo Siento que no es Algo que vaya a utilizar A lo mejor Se lo voy a dar A mi A mi sobrinita O algo Pero déjenmelo Pongo Para que lo vean Incluso a mí Casi no se me ven bien Los collares Precisamente Porque no tengo Cuello Pero yo Por lo general Suelo ponerle Extensiones Para que me queden Como por acá Más o menos Sin embargo Es un collar Muy bonito O sea vean Ignoren la parte Del vestido Imagínensela Con otro tipo De blusa Y así La verdad Es que está Muy bonito Lo recomiendo Bastante Los ositos No son como De un plástico Aguado Algo Son de Como de Acrílico Totalmente Los colores De los ositos Están muy Vibrantes Y todo Entonces 100% Recomendado Y por último Y por último La última pieza De joyería Que les voy a mostrar Son estos aretes Ya tenía tiempo Buscando aretes Así como De eslabón Que sean dorados Que no estén Pesados Amigas Me encantaron También Son una pieza Que las recomiendo Bastante No están Nada pesados Y siento Que el tamaño Para mí Estuvieron perfectos No estuvieron Tan ostentosos Ni tan pequeños Para que no se notaran La verdad Están perfectos Me encantaron Los voy a cuidar Con mi alma Súper Súper Recomendados La verdad A mí me encantaron No sé ustedes Veanlos más de cerca También para que aprecien Mi maquillaje Muy pronto Les voy a subir El tutorial De este maquillaje Que por cierto Ya se me está cayendo acá Pero Pues ustedes Véanlos Que por cierto Aquí en la cámara Se mira más rosa De lo que realmente es Se mira Demasiado rosa No está tan rosa Amigas La verdad Creo que la luz Hace mucho la diferencia O sea Vean O sea Así No está tan rosa Rosa Pero la luz Si intensifica Muchísimo más Los colores Y ya me ando Quedando ciega Pero bueno Amigas Volvemos a los aretes Sinceramente Los recomiendo Altamente Y pues bueno Amigas Esta fue la última pieza Esto sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar Aquí abajo En la caja de comentarios Cuál fue su pieza favorita O cuáles fueron Sus piezas favoritas No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo suba Un video nuevo Tampoco olviden Seguirme en mis otras Redes sociales Se las voy a estar dejando Al final De la pantalla Y pues nada amigos Nos vemos En el siguiente video Y no olviden Darle like A este video Si les gustó Bye No olviden suscribirse